necesitas un teléfono bueno bonito y barato pues bueno pues entonces no te pierdas este vídeo ya que te voy a recomendar los que para mí son los las tres mejores recomendaciones si quieres un android actualizado con los servicios de google y que sea más barato de los 100 euros que quieres saber cuáles son mis recomendaciones pues te recomiendo recomendablemente que no te pierdas este vídeo en primera posición os recomendamos un teléfono de la marca doge el n50 pro por apenas 99 con 97 euros que viene con unas cámaras traseras de 50 megapíxeles cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles cuenta con 12 gigas de ram extensible mediante la virtualización hasta los 20 gigas que nos da una potencia suficiente para correr cualquier tipo de juego gracias a su procesador octa core expert ram de 606 cuenta con desbloqueo de huella dactilar en el lateral y desbloqueo de rostro desbloqueo facial e incorporado versión de android 13 repito y un sonido patentado gracias a su amplificador p a can 9 todo ello con una batería de 4200 miliamperios carga rápida de 18 vatios y conectividad 5g otg y wifi 2.45 gigahercios además cuenta con carga rápida de 18 vatios y toma para auriculares de jack 3,5 milímetros recordar doge n50 pro por sólo 99,97 euros sin duda un acierto otra recomendación que os tendría que hacer sería el real minote 50 vale un como dice ahí un valor duradero el cual te ofrece una pantalla de 6,74 pulgadas relación pantalla cuerpo del 90,3 por ciento y una tasa de refresco de 90 hercios todo ello recordar en un terminal de 98,35 euros 7,99 milímetros de grosor que te permite llevarlo en cualquier bolsillo sin molestia alguno cuenta con mini cápsula que viene a ser como la isla dinámica entre comillas del iphone para recibir información importante como el estado de la batería datos pasos diarios etcétera etcétera ranura para tres tarjetas dos tarjetas sim para llevar dos números y una micro sd de hasta 2 terabytes resistente al polvo y al agua para que no te lleve ningún sustito de estos de uyuyuy con mi teléfono y bueno también cuenta con la interfaz realme UI una de las interfaces de usuario basada en android 13 que menos intrusiva encuentro yo una verdadera experiencia de usuario muy pero que muy buena todo ello con un potente procesador de ocho núcleos que da en antutu 245 mil 343 puntos ha asegurado el procesador durante 48 meses juegos existentes sin problemas cualquier juego existente cualquier juego que quieras rodar lo vas a rodar sin ningún tipo de problema gracias a su gracias principalmente a su ram dinámica de hasta 8 gigas ram física de 4 gigas pero que mediante la tecnología de re puede llegar hasta 8 gigas cuando lo necesita para dar el máximo rendimiento batería de 5 mil mil amperios con carga rápida entre comillas de 18 vatios que te permite 106 horas de música y 10,6 horas de grabación de vídeo una cámara trasera triple de 13 megapíxeles con inteligencia artificial que bueno que si bien no es un punto fuerte pues bueno te va a dar su juego siempre que haya buena luminosidad en el modo nocturno se defiende pero no son las mejores fotos que vas a sacar vale recordar realme note 50 por 98,35 euros como mi principal recomendación que yo os daría sería este xiaomi redmi 12 un terminal que tan solo cuesta 99,89 euros y que cuenta con una pantalla tecnología dot display de 6,79 pulgadas 128 gigas de memoria interna y 4 gigas de ram con tecnología adaptive sin que permite adaptar esa tasa de refresco que son 90 hercios a la tarea que estás haciendo con un procesador helio g88 es capaz de cargar cualquier aplicación o juego por potente que sea cuenta con cámaras de 50 megapíxeles que si bien su triple cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial no es de lo más bueno que podemos encontrar en este segmento rango precio ranura extensible para micro sd de hasta 128 gigabytes para asegurarte de que nunca te quedas tirado de almacenamiento y bueno tecnología nfc huella dactilar reconocimiento facial y todo lo que nos ofrece la interfaz de usuario propia de xiaomi en mi 14 recordar por 99,89 euros menos de 100 euros un xiaomi redmi 12 que te recomendamos desde android 6 y bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te hayan gustado estas tres recomendaciones de terminales android por debajo de los 100 euros y bueno pues si es así recuerda clicar aquí arriba a la bolita que aparece para dejar tu like suscribirte al canal y clicar a la campanita para que reciba las notificaciones de cuando llegan cuando publicamos vídeos tan chulos tan útiles como este y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos